Evelyn Hernández, ahora en libertad, tras ser absuelta del delito de homicidio agravado cometido al supuestamente abortar, abogó por la despenalización del aborto en El Salvador. Siento que costaría que despenalizaran el aborto, creo, pero también están las otras 16 allá y tenemos que seguir luchando para que salgan ellos. ¿Te ves todo en mi salud? Sí, yo me uniría con la colectiva y con las mujeres feministas para seguir apoyándolas a ellas. Después de haber pasado 33 meses en prisión, mencionó algunos hechos que la agobiaron. Que no las traten mal a las demás internas, así como por el delito de homicidio agravado, del aborto, porque hay bastantes internas de otros delitos que no señalaban antes a nosotros y señalaban a ellas, a las que están adentro. Sin embargo, dos días después de haber sido declarada inocente, Evelyn tiene metas para cumplir. A partir de ese día lunes, siento esa libertad, esa alegría de seguir adelante. Cuando estaba así todavía en detención provisional, siempre era como estudiar enfermería, pero ahora he cambiado de carrera, quisiera cambiar otra carrera.